¿Por qué usted profesa una teoría que hace más de 300 años, ahora lo formula como naturaleza del orden? ¿Por qué? Sin tomar en cuenta que podemos ir más allá de la función, dentro de su propia teoría de la naturaleza del orden. ¿Qué es más importante que la función? Si creamos algo para el uso del hombre, entonces la función es importante porque si creamos algo solo para que se vea, no estaría cumpliendo el suficiente, o la creación es para el hombre, para servir al hombre. Pero si no cumple esa función y la estética o tiene parte de la historia, entonces se queda a mitad. Tiene que llegar más allá. A lo que nosotros nos referimos es que no nos debemos limitar al mero hecho de la función. O sea que existen cosas más allá de basar la arquitectura en la función. Incluyendo la armonía como usted lo profesa, o la falta de armonía quizás. Pero ver más allá de la función y de que la función genere armonía. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. Señor Christopher Alexander, formúlela ya. ¿Usted cree que la invitación, Charles, es aburrido? Pero si nos situamos en esa época, contexto en el que se construyó el edificio, en el que fue muy elogiado, y se construyeron más edificios en esa época, sin dar esa corriente o ese estilo, porque el cliente lo pedía. Entonces, el deconstructivismo estaría en la misma situación hoy en día. Entonces, al fin de todo, solo sería una moda. Con referencia, cuando dije que era aburrido, me refería en comparación a otras obras, como la Catedral de Palayos, que mencioné. Con referencia a esa catedral, sí a un encuentro, lo vuelvo a repetir, aburrido, porque lamentablemente es una obra la cual nos deja un poco más. No me aventuro a ir más adentro, que en este caso no soy de la corriente de construcción, pero sí apoyo en que en este caso uno debe ir un poco más, salir un poco más de la regla, salir de lo que usted llama una naturaleza desde el norte, porque uno como arquitecto puede dar un poco más. Y sí es válido lo que usted dice acerca de lo que es el cliente, pero también nosotros tenemos que poner la vida en la obra. Nosotros como arquitectos le damos un toque especial, un toque diferente a la estructura, al edificio, pero que eso puede ser transformado como arquitectura. Lo que yo iba es que no es solo el edificio, no sería simplemente sobresalir en esa época, es como le decía. Si nos situamos en una época, nosotros queremos sobresalir, porque nuestro edificio sobresalga, que es según el contexto que tenemos. Le digo, si tenemos una casa, o una cuadra, con unas casas de un solo piso, y yo me mando a construir una de cinco pisos, esa es la que va a sobresalir. Porque en esa época las casas solo eran de un piso. Pero no sabemos si de acá a 50 años, todas las casas no eran de cinco pisos, entonces esa de cinco pisos, la que era primero de cinco pisos, ya no sobresaliría. Sería siendo simplemente igual que el resto. Es por eso que aquí se trabaja en el contexto. Señor Peter Aizemann, por favor, formule su segunda pregunta. Señor Alexander, al acudir a la utilización de patrones para la solución de problemas típicos en el diseño arquitectónico y abandonar la búsqueda de la originalidad e innovación, ¿no está usted negándose a la búsqueda de perfección si se tiene algo ya establecido? La búsqueda de perfección o a lo que usted se refiere a lo ya establecido para mí quiere decir, es una búsqueda de diferentes patrones. O sea, de patrones que si bien es cierto pueden ser repetitivos, pero siempre van a tener que ver con una realidad presente en nuestro medio. Entonces, lo que usted llama esa búsqueda de perfección, yo lo llamaría una búsqueda de lo mejor para la persona, de lo mejor para el que habita en ese momento, en ese lugar y en ese contexto. Entonces, para mí la búsqueda de perfección es entender la imperfección en el contexto, pero también hacer que esas personas se sientan bien con respecto a cómo está ese espacio, si se sienten en conforto, si se sienten habituados a ese lugar. Para mí eso sería la búsqueda de la perfección en ese momento, en esa instancia y en ese contexto. Si usted habla de perfección, una vez, en algún momento usted dijo que si en un lugar no podría existir, digamos, esa perfección, si en un lugar funciona esa perfección, no necesariamente funciona en otro lado. Si aplicamos eso a su lógica, quiere decir que no siempre va a haber perfección, ya que si en un lado funciona y en el otro no, no hay perfección. Por más que a la persona, usuario, usted intenta, digamos, satisfacer en su hábitat, pues según su lógica, quiere decir que no siempre lo va a ser así. Señor Christopher Alexander, por favor, formule su segunda pregunta. Si intencionalmente, como mi amigo Monette, produce un efecto de falta de armonía, como lo dice usted, como lo aprueba usted, y si citamos un ejemplo, igual de la cuadra. Tenemos una cuadra con varias, o llena de incongruencias arquitectónicas, todas. ¿Cómo repercutiría eso en las perspectivas de los vecinos que habitan esa cuadra? ¿Seguirían deseando que usted les diseñe o les propague un proyecto de otra incongruencia? Quizás si usted llame incongruencia al modo que usted ve la arquitectura, porque probablemente nosotros lo que dijimos es que no, no necesariamente tiene que haber armonía en la arquitectura. Ahora, si el señor Moneo decide que en esta obra, en varias obras, o en el conjunto quizás de obras, existe falta de armonía, y esa es la sensación que él quiere darle a las personas por cierto motivo, es también libre de hacerlo. Es manera de expresar la arquitectura y tiene un fin. Quizás puede ser un fin de exaltar algo, reclamar algo. Y es lo mismo que yo profeso al decir que puede haber falta de armonía, no necesariamente las cosas tienen que ser armónicas. Y si usted dice que las obras las pone en un solo barrio, una tras otra, esa manera también de verla como un conjunto, como un todo, si las obras las hace el mismo arquitecto, tiene que ver las relaciones de unas con otras. No es que si un mismo arquitecto hace las obras, las va a hacer distanciadas unas de otras. Pero si esa obra refiriera a quitar esa armonía a las personas, ¿no cree usted que las personas mismas estarían en un lugar donde no se sientan bien? O sea, ¿no cree usted que quitarles la atractividad a las personas sería quitarles la vida misma? Entonces, si usted me dice que por satisfacer un pensamiento de que mis obras están puestas unas tras otras y que eso no genera una tranquilidad o una armonía en las personas, ¿va a ser que yo me sienta bien como arquitecto? Pues entonces no estamos hablando de una arquitectura para todos, sino una arquitectura que excluye a todos y me pone a mí en primer lugar. Estamos hablando de una arquitectura egocéntrica. Entonces, digamos que usted en su forma de ver las cosas, ¿no cree que lo más natural sería que todos estemos bien con todos? Si nuestra manera de pensar es independiente, lo acepto, pero lo ideal no sería que todos estemos en paz. Esa sería mi pregunta. Es que es justamente esa parte de la armonía que tienen algunas personas, como yo, como el señor Moneo, nosotros quizás que somos los únicos, hay gente que propesa también esa falta de armonía y que también necesita espacios que vayan con su manera de pensar. Porque si todo es armonioso, si todo se rige a la búsqueda de un solo camino que pueda satisfacer las necesidades de todos, nunca se va a poder llegar a nada. No estoy en contra de que existan edificios con armonía, pero también pienso que está bien que existan edificios sin armonía. Pero usted dice, en su momento dijo que los edificios lo hace un mismo arquitecto, va a tener un mismo lenguaje, una misma forma, entonces va a haber una armonía porque lo hace el mismo y va a crear una armonía con todos los edificios. Pero estamos quedando, y usted aceptó, que Moneo hacía a propósito el efecto de falta de armonía. Exacto, que tenga el mismo lenguaje no necesariamente significa que tenga armonía. Si el arquitecto así lo quiere, no van a tener armonía. Entonces estamos hablando de una arquitectura instruyente donde el arquitecto tiene que hacer lo que así lo quiera sin importar lo que nosotros piense. No, no, estamos hablando de un determinado grupo de personas. No necesariamente, como le digo, no va a satisfacer a todas o quizás a ustedes no satisfaga que no haya armonía. Y está mucho probablemente no lo satisfaga, pero debería poder existir eso. Claro, va a existir, pero el tema es que si tenemos una cuadra llena de eso, todas las casas con diferente, de diferente manera, o sea, llegando a tratar de llegar a una forma diferente, hacerlo, llegar a lo diferente, no quedarse con la misma función o con lo mismo, tenemos todo, entonces ya no va a salir, ya no va a ser una arquitectura que sea para todos y que sobresale o que se vea diferente. Entonces, ¿cómo decir? Si un cliente viene y le dice porque usted es Moneo o porque usted es Iceman, le pide una arquitectura totalmente diferente porque eso es lo que usted vende, entonces, pero si él encuentra en todos los lugares lo mismo o si toda la cuadra tiene lo mismo, ¿usted cree que le va a seguir pidiendo eso? pero usted mismo dice que la naturaleza del orden indica que si yo construyo algo bueno se puede repetir su orden, usted hace lo mismo, usted construye un edificio y puede hacer cien edificios iguales, en cambio nosotros si usted, en el caso imaginario, hagamos, hacemos una obra y usted dice de repente que no tiene mucha forma y lo repetimos diez veces, de repente no hace lo mismo que usted, pero simplemente una forma diferente, no hacemos una forma de expresión del artista, del arquitecto La idea de orden, la idea de orden que usted lo plantea de hacer lo mismo en cada lugar que se nos ocurra, no es así, nosotros repetimos las cosas, lo hacemos pensando netamente en el usuario, lo hacemos pensando en el contexto y lo hacemos pensando en el entorno y no es que hagamos un espacio por ponerlo, simple y sencillamente hacemos eso porque eso ya está establecido, pero lo ubicamos según los criterios funcionales de la arquitectura, pensamos en nuestra historia, pensamos en el contexto y pensamos en el futuro, a eso nos referimos. Bueno, pasamos a la tercera etapa del debate, en esta oportunidad nuevamente Peter Eisman, por favor, formule la tercera pregunta a Christopher Alexander. Ya. Señor Alexander, ¿por qué cree que la Catedral del Charter es buena arquitectura mientras Joe dice que este caso para mí era una estructura aburrida? ¿Qué se ve usted que es? Al ser gótica, al estar donde pertenece a la historia, donde pertenece a una estructura tan definida con una función determinada para su hecho, al decir usted que es aburrida y al estar ahí no quiere decir que esté mal construida o mal hecho y que cumpla su función. Entonces, para nosotros la arquitectura gótica es importante y forma parte de la historia, de una historia que respete el pasado y que forma parte del futuro. Entendiéndolo como un ente donde las personas puedan estar y entender más los sentimientos y las emociones que no se pueden ver, que son implínsicas más son importantes. Bueno, ahora pasamos con la tercera pregunta del señor Christopher Alexander, por favor. ¿Crees que tu arquitectura es parte de la realidad, cierto? Pero, si para pertenecer a esta realidad, o sea, si para pertenecer a esta realidad es necesario entender el pasado o la historia, ¿no? ¿Por qué crees que tu arquitectura es parte de la realidad? Nuestro caso no se te niega el pasado. Nosotros aceptamos el pasado, aceptamos la proporción, la armonía, las formas clásicas, todo eso. A lo que nosotros vamos quizás en contra de lo que usted dice es que puede existir entre todo eso la opción de que haya originalidad, innovación. no es que neguemos al pasado ni que no lo utilicemos. Las enseñanzas del pasado están ahí y obviamente tienen que ser utilizadas para poder seguir adelante, pero tiene que existir también lo nuevo. Señor Peter Eisman, por favor, formule su última pregunta y así acabamos el debate. Usted menciona que el orden se da por centros o totalidades producidas como consecuencias de distintas fuerzas. ¿Por qué la interpretación de esas fuerzas se basa en ciertas estructuras para lograr armonía? Porque una composición tiene varias estructuras. No necesariamente tiene que ser curvas o tiene que ser líneas. tiene que ver diferentes objetos que van a formar esa armonía. No necesariamente un objeto tiene que ser redondo, todos tienen que ser redondos o todos tienen que ser paralelos o todos tienen que estar cuadrados o rectángulos. Pero cuando juntas todo vas a formar una armonía. Entonces no necesariamente es por eso que digo que puede y ver diferentes estructuras y formar esa armonía. Bueno, muchas gracias. Ha sido un debate interesante. Un fuerte aplauso, por favor. Público. Conferencia entre el señor Peter Aymann y el señor Alexander. Señor Peter, ¿dónde es su primera pregunta? Si usted dice que las estructuras o la estructura es importante, ¿cómo plantearía usted en un proyecto de estructuras en un grupo que ya se siente cómodo o está establecido? Bueno, en primer lugar lo que se debe hacer es conocer, conocer a las personas, analizar las edificaciones del entorno y obviamente todo tiene funciona con patrones que ya se ha establecido entonces esos patrones van a estar acordes a lo que ya existe ¿no? Con respecto a a la calidad de vida que tienen y obviamente nosotros o yo hago un proyecto para mejorar la calidad de vida entonces si es que ellos se sienten cómodos en su entorno mi objetivo es que ellos al yo implantar mi proyecto que ellos se sientan aún mejor bueno a continuación su pregunta señor Alexander un concepto de el concepto de armonía tiene varios puntos importantes que son la proporción la materialidad la escala humana patrones de diseño el entorno el contexto y todo eso en conjunto forman un equilibrio entonces mi pregunta es en su cosmología ¿cómo define armonía? La armonía para que alguien se sienta en un lugar de armonía o de más nosotros yo defino armonía como como un un factor o un ente que me haga sentir bien o estable dentro de lo que yo creo que es correcto es decir si yo creo que algo en la en la en algo lo que yo construyo está es correcto claro que yo también me baso a patrones de los que usted ha estado hablando hace un momento pero de una manera distinta me baso a patrones también en la proporción escala y todo lo demás pero siempre veo también lo físico o lo que no se ve y quiero expresar eso en las obras de arte según lo que yo creo que es armonía es el orden que yo le doy a todo lo que ya he estudiado y que obviamente usted también lo ha estudiado pero de una manera donde las personas que vean mi obra o que vean lo que yo he diseñado también se sientan se sientan parte de no fuera de sino parte del proyecto o la obra que he diseñado pero esa es la función de todo arquitecto o sea es diseñar para las para las personas y para que se sientan bien o sea no vamos a diseñar para que las personas se sientan mal para que no estén cómodos o en confort en su en su entorno en su contexto bueno señor Peter Esman le toca formular su segunda pregunta ¿cómo demostraría usted la teoría en la arquitectura dentro de 50 años? digamos si tenemos un fusil ahora tenemos un grupo de arquitectos que tienen un estilo con diseños digamos extravagantes en formas muy similares y demuestran que tienen armonía y que están en sus propiedades no a lo que usted dice dígame ¿cómo demostraría usted? o diría si realmente hay armonía en esa investigación porque para su punto de vista cabra pero para ello es un poco creo que la armonía conlleva muchos puntos la armonía se enlaza con el contexto la estructura de la parte de la composición que se da del edificio y si me dices que como se da la armonía de aquí hace 50 años creo que estos principios van a seguir permaneciendo porque es lo correcto para que haya armonía necesitas enlazar muchos factores según el orden de la naturaleza hay niveles que se dan equipos por ejemplo digamos una vegetalana para que una fachada necesita la composición de esta fachada necesita de otra ventana que se sostenga sobre la primera o sobre este campo que hace todo entonces sencillamente esto continúa con una composición de amor creo que también invade mucho la parte del usuario si el usuario se siente en confort está en edificación es porque se han visto se han visto todos estos puntos la escala la proporción de los límites que hay del exterior y del interior podemos decir que la armonía o la armonía es o debería de ser como un punto de no lo que siente uno mismo porque tú puedes entender que no es una unidad de tu estilo y yo el estilo propio entonces la unidad tiene que ver mucho con el entorno y la gente que lo va a dedicar en este caso creo que la persona y nosotros estemos de acuerdo porque la arquitectura nunca va a ser igual como fue hace 50 años y como es ahora por eso que yo diseño un texto que es miembro o sea algo que dice que es trabajante y no tiene nada que ver con el miembro entonces hace 50 años será diferente pero tendrá que ver con el contexto y la época que se desarrolló muy bien señor Alexander formule su segunda pregunta ¿por qué cree que los niveles de escala no hacen la composición en la arquitectura? bueno yo creo que depende a quien te bases el usuario porque dependiendo de que escala estés haciendo el proyecto vas a diseñarlo si estás haciendo la escala digamos de de conmocier que lo tomabas o la escala de automóvil o lo tocabas a la persona vas a diseñar para eso pero si estás haciendo una escala mucho más grande que es para una población o para diferentes factores eso va a determinar el diseño dependiendo que es más grande que es sí ya pero no, no, no hemos condido te voy a responder las preguntas ¿por qué crees que los niveles de escala no hacen la composición en la arquitectura? porque tú mencionas que el instituto del el 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 que parece algo bueno, esas filas columnas te parecen algo que el arquitecto ha tomado no hay algo mal en esas columnas tan desvelas que totalmente destruyen la profesión de escala en ese edificio no sé por qué crees que los niveles de escala no hacen nada de competición en la arquitectura porque hay un elemento en el cual dices que estás de acuerdo en el tipo de arquitectura no sé por qué crees que los niveles de escala no hacen nada de competición en la arquitectura te mencione este edificio en el tipo de diseño de la arquitectura ahora, no me refiero a la arquitectura como depende a qué tipo de, digamos, de forma social humanos se puede realizar un proyecto este arquitecto hizo este edificio relacionado con algo social, algo histórico cómo el hombre de esa ciudad se sentía y cómo a través de ese edificio expresaba cómo se sentía esa ciudad entonces, como arquitectos, no solamente lo hacemos de modo de tamaño, sino también social ya, muy bien señor Iterezma, comule su tercera y última pregunta bueno, hablando de mi compañero arquitecto Moneo según usted dice que él está jodiendo el mundo ¿cuál cree que sería la solución para que esto no siga pasando? a lo que te refieres es que, por ejemplo, no todos, como has dicho tú te refieres a la arquitectura de Moneo en sí pero, o sea, yo no digo lo que está expresando Moneo ahí es lo que él de repente, en su manera, en su idea, en su manera de hacer es muy diferente a la que yo puedo visualizar o percibir entonces, este, si tú me dices cómo frenaría quizás, eh, podemos poner para mí, en mi idea que, de repente, yo, al momento de enseñar puedo hacer algo a lo contrario a lo que Moneo o tú tienen pensado o idealizado eh, a lo que vas a mostrar cuando tú edificas o haces algo entonces, yo puedo frenarlo y decir con, con lo que yo puedo hacer, puedo cambiar pero, quizás, tú tienes otra, otra percepción y yo tengo otra entonces, no, ahí es donde no podemos coincidir en, en cuanto a quién o quiénes están jodiendo el mundo Bueno, señor Alexander, va a formular su tercera pregunta ya, bueno, este, tú mencionaste o sugeriste de que sientes tú la necesidad de que haya la falta de armonía o incongruencia entonces, si yo te pongo un ejemplo digamos que tú, pues, construyes un edificio que expresa eso ¿cómo harías tú para que esa falta de armonía o incongruencia que tú supieres que haya, pueda no afectar a las personas y, y de paso también al entorno? pero, si tú dices que hay una falta, eh, si tú dices que yo digo que hay una falta de armonía, o sea, eh, creo que esta me has tomado, eh, o has pensado otra cosa porque, eh, eh, la falta de armonía significa que no hay algo pero los edificios tienen, este, tienen que tener ese equilibrio o armonía tu armonía no lo puedes entender lo mismo tú que yo porque somos diferentes personas y pensamos diferente y nuestra arquitectura va a ser diferente no vas a querer que tu armonía y mi armonía sean lo mismo pero tenemos que llegar a la conclusión de que hay un orden mi orden, a la vez, este orden no va a ser el mismo que el mío yo creo que aquí, este, eh, estuviéramos, eh, siempre vamos a llegar a esta pregunta y respuesta sin preguntas sin respuestas porque tenemos dos modos de pensar y, eh, dos cosas que no vamos a llegar a, a construir porque cada uno tiene su modo de pensar y cada escuela, digamos que tiene su modo de pensar claro, cada uno tiene su, su ideología, ¿no? como dice, su comología pero, eh, según la conversación que hemos tenido usted ha mencionado que, por ejemplo, la edificación de Moneo no tiene armonía o sea, ustedes tienen un concepto de la armonía diferente a la de nosotros pero, ustedes han mencionado, tú has mencionado que la edificación no es armónica pero, debo entender pero, debo entender que, que sí estaba expresando algo de la sociedad con esto quiero decir que el orden que nosotros tenemos no es el mismo que el orden que usted tiene, ¿no? con respecto a armonía para nosotros lo armónico es, eh, quizás, planteado de otra manera pero, para ustedes lo armónico, eh, es planteado de otra manera también pero eso no quiere decir que para nosotros una escalera, eh, un, un contrapaso tenga cincuenta metros estamos dentro de lo funcional, dentro de lo correcto pero nuestro punto de vista es muy distinto a su punto de vista en cuanto a lo que ustedes, eh, refieren a armonía, ¿no? no quiero decir con eso que ustedes estén equivocados o que nosotros estemos equivocados simple y sencillamente que cada uno tiene su punto de vista pero respetando los parámetros que se deben de considerar en una edificación ese es el orden ya, el... por ejemplo el tipo de arquitectura que hacen es una arquitectura extravagante, ¿no? nosotros, ¿a qué vamos? a la, a la, a la buena arquitectura esa es la que yo no necesito hacer de más para poder sentir algo o expresar algo o sea, yo simplemente agarro y digo esto necesita esto y no necesita lo otro porque con esto funciona excelente en cambio si yo me baso a lo que usted, a lo que usted dice que de qué sirve que yo ponga lo mismo si siempre, o sea, eso va a quedar siendo un edificio más si si tengo que añadirle algo para darle algo mío algo propio algo sentimental algo que exprese pero, ¿qué pasa si eso genera derroche? ¿qué pasa si eso genera un gasto más? ¿qué pasa si eso genera este... desigualdad? ¿qué pasa si eso genera muchas cosas? en cambio nosotros vamos a lo puntual o sea, necesita esto como esto funciona bien no necesitamos gastar más no necesitamos este... este... generar otras cosas solamente con lo puntual ya, muy bien señor Peter Eisman vamos paso a su última pregunta eh... terminando eh... Cristóbal Alexander eh... sigamos con el edificio de Monero para... para ti ¿cómo definirías la economía en el edificio de Monero? si tú eres eh... la persona que defiende que de todo debe estar de la misma forma del mismo tamaño eh... todo debe estar de escala todo debe... debe estar estructurado y es lo que mi punto de vista eh... como digo no se observa según su postura en el edificio pero dígame ¿cómo ustedes generan muy bien en el edificio de Monero? eh... mi punto de vista con respecto al edificio es una manera de rebeldía ¿por qué? porque... hay dos secciones ¿verdad? hay una eh... que tiene... la estala humana está bien proporcionada pero hay otra que tiene unas columnas a lo largo a la... a toda la altura de la edificación que no está en proporción al... al ser humano eh... entonces hay como que quiere romper algo quiere romper el... el contexto como diciendo ¿saben qué? yo hago lo que quiero yo... se me ocurrió una edificación así y... yo... no me importa las... no me importa lo que piensen los demás no me importa si es que no hay una comunicación en tres o dos bloques simplemente yo lo hago porque... quiero expresar rebeldía todo eso bueno este... eh... creo que usted se ha equivocado o no se ha entendido el edificio de Moneo un poco mal porque... no es lo mismo eh... la escala que... la proporción porque el edificio una ventanita o la ventana que está ahí eh... no es lo mismo eh... cuando está... perdón... cuando está solita y cuando está con todo el conjunto de la fachada es diferente porque esa fachada se basa en todo la... el espacio público que hay así que... no lo... tiene que ver uno y con el otro no pueden separarnos dos bueno... señor Alexander su última pregunta por favor por qué... por qué... lo sentimental es parte de su arquitectura ¿no? aplicando la separación que satisfase dicho... sentimiento o sea... si nos ponemos a pensar en que por qué... eh... la arquitectura para mí es sentimental eh... estaríamos volviendo a la forma de pensar de usted usted dice que la arquitectura es... es parte de un sentimiento forma parte de un sentimiento entonces se está contradiciendo al preguntarme eso eh... yo creo que cada... cada... cada arquitectura o cada... eh... diseño de cada edificio tiene algo singular algo propio algo que... que sale primeramente de un arquitecto pero también es para el bien público para el bien del... del cliente ¿no? pero... pero... me... me causa mucha... impresión que usted me pregunte que... lo más importante para mí lo sentimental cuando para usted es lo sentimental eh... esa es... mi... 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 si para usted es importante lo sentimental y también... dice que para mí lo es entonces... ¿qué me reclama que mis... mis diseños sean singulares? no... no... pero... mencionas de que... simbolneo... hablando... hablando otra vez del... inventamiento del logrón de simbolneo mencionas que... para ti... está correcto... la aplicación de... de... estas columnas... la escala... la proporción... porque en sí... el arquitecto... tuvo un sentimiento de que el sí debería ser... y es como... tiene que ser... entonces... no estás respetando... o no respetas... el contexto... la escala de proporción... entonces... mencionas también... que... eh... eh... que... estás... totalmente... de acuerdo... porque es un sentimiento que el arquitecto tuvo... entonces... debe de ser así... no fue... no fue... no fue con respecto... a... a lo que él sintió... él estaba expresando... lo que la gente... o la sociedad... estaba viviendo... en ese momento... entonces... yo me pongo a pensar... si tú dices... que para mí... eh... lo... lo más importante... es el sentimiento... lo sentimental... entonces... ¿por qué diría... que... estaba viendo... lo que estas personas... o la sociedad... estaba pensando... lo que estaba creyendo... estaba viviendo... en ese momento... ¿no? Pero... si la cloma tiene 100 metros de alto... entonces... ¿por qué la sociedad lo piensa así? ¿Por qué quiere que sea la cloma de 100 metros de alto? Bueno... este... no... no... tampoco nos lo llevemos... al extremo... porque eso no lo ha hecho... y no lo va a hacer... porque no se puede... por el campo de los culturales... pero... pero... lo que pasa es que... lo que quiere interpretar... no es que es por... tampoco de la gente... sino que... él no lo hace... porque él le ha dado ganas... sino lo hace... por el contexto... y por la sociedad... no es que... porque yo... me desperté... y quise hacerlo así... no... no... en ese caso... creo que no... nunca vamos a llegar... como le decía antes... a una respuesta... si... yo... siempre voy a tener... mi madre pensar... usted me va a tratar de cambiar... y yo también... creo que... así... siempre va a haber estos debates... porque siempre vamos a tener dos posturas... y siempre los dos... vamos a pensar... que cada uno está en lo correcto... pero... en concursión... en concursión... se basa... en lo que yo hago... en lo que yo siento... en lo que veo... en lo que vivo... en lo que realmente... en el futuro vivo... Bueno... con esto damos fin al debate... entre... Christopher... Alexander... y Peter Eisman... está cogiendo el mundo...